Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me has hecho sentir que en mi corazón Tanto amor, oh, oh, tanto amor, oh, oh Yo nací para ti y tú también para mí Y ahora sé que morir es más tarde vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Me siento...